¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Os traigo 10 nuevos Phrasal Verbs. Esta vez es el turno de los Phrasals con PUT. Ya sabéis que los Phrasals tienen varios significados. Yo aquí os voy a dejar 10 de los más utilizados con este verbo, con algunos de sus significados, aunque pueden tener otros más. Yo os pongo los más habituales, con un ejemplito y un dibujo que os va a ayudar, espero, a que memoricéis bien estos verbos. Ya sabéis que si queréis aprender más vocabulario, tenéis la lista de vocabulario que podéis usarla tanto para practicar el listening como para memorizar con los dibujos. Y si queréis aprender más inglés, pues no dudéis en entrar en el curso básico de inglés desde cero, donde vamos aprendiendo muy poquito a poco y podemos ir poniendo en práctica todo esto que aprendemos en la sección de Phrasals y de vocabulario. Así que no me enrollo más. Si quieres saber cuáles son esos Phrasals que te traigo hoy, pues pon la oreja. Que por aquí vienen. Put on. Conectar. Encender. Ponerse algo. It's cold today. You should put on your coat. Hoy hace frío. Deberías ponerte tu abrigo. Put before. Anteponer. Presentar. Proponer. A new job offer has been put before me. Se me ha propuesto una nueva oferta de trabajo. Put up with. Tolerar. Soportar. I can't put up with him. He drives me crazy. No puedo soportarle. Me vuelve loca. Put together. Armar. Montar. Juntar. We have put together all the pieces of the game and we can already play. Hemos montado todas las piezas del juego y ya podemos jugar. Tengo que posponer mis vacaciones. Tengo mucho trabajo. Deberías dejar atrás tus dudas y seguir tus sueños. El examen ha terminado. Por favor, dejen sus lápices. Put through. Poner en contacto. El director está en su oficina. Le pasaré con él. Put out. Publicar. New contract laws will be put out tomorrow. Mañana publicarán nuevas leyes de los contratos. Put in. Invertir. He had to put in a lot of time in that project, but it was a great success. Tuvo que invertir mucho tiempo en ese proyecto, pero fue un gran éxito. Hasta aquí nuestros phrases con put. Si quieres seguir aprendiendo más phrasal verbs, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte al canal, tocar a la campanita y así se te notificará en el momento en que publique un nuevo vídeo. Espero que te haya ayudado, espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!